En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que quiere la conversión de nuestro corazón esté con todos ustedes hermanos, dispongamos hermanos nuestro corazón al encuentro con el Señor, pidamos perdón por nuestros pecados e invoquemos la misericordia de Dios sobre nosotros, digamos juntos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a gozar de la vida eterna. Oremos Señor Dios fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión para que a quienes agobia la propia conciencia nos reconforte siempre tu misericordia por Cristo nuestro Señor. Escuchemos la palabra del Señor. Del libro del éxodo. En aquellos días el pueblo torturado por la sed fue a protestar contra Moisés diciéndole ¿Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Moisés clamó al Señor y le dijo, ¿qué puedo hacer con este pueblo? Solo falta que me apedreen. Respondió el Señor a Moisés, preséntale al pueblo llevando contigo a alguno de los ancianos de Israel, toma en tu mano el callado con que golpeaste el nilo y vete, yo estaré ante ti sobre la peña en Horeb, golpea la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel y puso por nombre a aquel lugar Masá y Meribah, por la rebelión de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor diciendo, ¿está o no está el Señor en medio de nosotros? Palabra de Dios Señor, que no seamos sordos a tu voz Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracia Señor, que no seamos sordos a tu voz Vengan y puestos de rodillas adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo pues, Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas Señor, que no seamos sordos a tu voz Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras Señor, que no seamos sordos a tu voz Segunda lectura, de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios Por mediación de nuestro Señor Jesucristo Por Él, hemos obtenido con la fe la entrada al mundo de la gracia, en el cual nos encontramos Por Él, podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios La esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo Que Él mismo nos ha dado En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo Aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena Y la prueba de que Dios nos ama, está en que Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores Palabra de Dios Honor y gloria a ti, Señor Jesús Honor y gloria a ti, Señor Jesús Señor, tú eres el Salvador del mundo Dame de tu agua viva, para que no vuelva a tener sed Honor y gloria a ti, Señor Jesús El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar Cerca del campo que dio Jacob a su hijo José Ahí estaba el pozo de Jacob Jesús que venía cansado del camino Se sentó sin más en el brocal del pozo Era cerca del mediodía Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua Y Jesús le dijo, dame de beber Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida La samaritana le contestó ¿Cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios ¿Y quién es el que te pide de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva La mujer le respondió, Señor, ni siquiera tienes con que sacar agua Y el pozo es profundo, ¿cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo Del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó El que bebe de esta agua vuelve a tener sed Pero el que bebe del agua que yo le daré nunca más tendrá sed El agua que yo le daré se convertirá dentro de él En un manantial capaz de dar la vida eterna La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed Ni tenga que venir hasta aquí a sacarla Él le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve La mujer le contestó, no tengo marido Jesús le dijo, tiene razón en decir, no tengo marido Has tenido cinco y el que ahora está contigo no es tu marido En eso has dicho la verdad La mujer le dijo, Señor, ya veo que eres profeta Nuestros padres dieron culto en este monte Y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén Jesús le dijo, créeme mujer Que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre Ustedes adoran lo que no conocen Nosotros adoramos lo que conocemos Porque la salvación viene de los judíos Pero se acerca la hora y ya está aquí En que los que quieran dar culto verdadero Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque así como el Padre que quiere que se le dé culto Dios es espíritu Y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad La mujer le dijo, ya sé que va a venir el Mesías Es decir, Cristo Cuando venga, Él nos dará razón de todo Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo En esto llegaron los discípulos Y se sorprendieron que estuviera conversando con una mujer Sin embargo, ninguno le dijo ¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro Se fue al pueblo y comenzó a decirle a la gente Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde Él estaba Mientras tanto a sus discípulos le insistían El Maestro come Él le dijo, yo tengo por alimento y comida Algo que ustedes no conocen Los discípulos comentaban entre sí ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió Y llevar a término su obra ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan cuatro meses para la ciega? Pues bien, yo les digo Levanten los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la ciega Ya el cegador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna De este modo se alegran por igual el sembrador y el cegador Aquí se cumple el dicho Uno es el que siembra y otro el que cosecha Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús Por el testimonio de la mujer Me dijo todo lo que he hecho Cuando los samaritanos llegaron donde él estaba Le rogaban que se quedara con ellos Se quedaron ahí dos días Muchos más creyeron en él al oír su palabra Y decían a la mujer Ya no creemos por lo que tú nos has contado Pues nosotros mismos lo hemos oído Y sabemos que él de veras es el salvador del mundo Palabra del Señor Dos ideas hermanos Hoy la primera lectura nos habla De como el pueblo de Israel por 400 años Le pidió a Dios ser libre Y Dios los escucha y los libera Y cuando pensaron que ya sus deseos Iban a ser felices Resulta que seguían enojados Hoy le reclama nuevamente a Dios Queremos agua Y así le pidieron pan Y así le pidieron cada cosa Que le pidieron al Señor Al Dios de Israel Se los concedía pero seguían enojados Un pueblo insatisfecho La primera lectura El Evangelio hermanos Va en relación a la primera lectura Una mujer que se acerca a Jesús En este diálogo En aquel pozo de agua Dame de beber Le dice Jesús Y en ese diálogo Jesús le dice Háblale a tu marido La respuesta es No tengo marido Y Jesús dice Has dicho bien Has tenido cinco Y el que tienes no es tu marido No es una mujer que anduviera Buscando esposos Era una mujer sedienta Insatisfecha De amar y ser amada Pero nadie en este mundo Le ofrecía lo que ella buscaba Dame de beber Si tú supieras Quien te pide de beber Tú le pedirías a él Porque te daría Una fuente viva Brotaría de ti Esa fuente de vida Que se desbordaría Lo que estás buscando Está delante de ti Hermanos Hoy el Señor nos invita A descubrir Que como humanidad Somos seres Que estamos siempre sedientos Siempre insatisfechos Siempre buscando Algo más Hoy la humanidad Nos hemos reunido En cuestiones extraordinarias Una situación En la que le pedimos A Dios la salud Pero vamos a recuperar La salud Y seguiremos enojados Porque no es la salud Realmente solamente Lo que buscamos Nuestra alma Busca algo más Porque nuestra insatisfacción No puede ser satisfecha Por las cosas De este mundo La segunda lectura El día de hoy Bellamente Pablo dice El amor de Dios Ha sido puesto En el corazón De ustedes Por la acción Del Espíritu Santo Cuando Dios Ha venido al corazón Del hombre Ha suscitado La esperanza Dice bellamente Esa esperanza Que nos permite Descubrir Que los acontecimientos De esta vida Son una oportunidad Para descubrir A Dios En la soledad Descubrimos Su compañía En la enfermedad La salud En el fracaso En el dolor El consuelo Este Dios Que es la esperanza Por eso hermanos El día de hoy El Señor Nos invita a entrar En este misterio Y decir Que buscamos aquí Solamente Solamente Las cosas Materiales Esas Dios Nos las va a ofrecer Solamente Las bienes Del cuerpo No solamente Buscamos esto Porque seguiremos Insatisfechos Enojados Y reclamando Lo que hoy Venimos a pedirle Al Señor Es que Él sea Esa fuente Viva Que calme Nuestra sed Que toque Nuestro corazón Nuestra alma La cicatrice La sane La restaure Y nuevamente Podamos nosotros Voltear Nuestra mirada Y nuestro corazón A Dios Y dentro de los Acontecimientos De esta vida Puedes decirle A Dios Gracias No solamente Por las cosas Materiales Físicas Pero también Por las espirituales Porque teniendo A Dios Como esa fuente Viva Entonces la esperanza Hermanos La esperanza Nos despertará Todos los días Porque sabemos Que no caminamos Solos Porque el Señor Camina con nosotros Y dentro de la oscuridad Él es la luz Para mí Para los míos Y para una humanidad Que está sedienta Hoy el Señor Nos habla En una situación Particular El mundo Le pide la salud Nosotros Los cristianos No solamente Nos limitamos A pedir la salud Y pedir Por la sanación Del cuerpo Pedimos también Señor La sanación Del alma Para que vengas A saciar Nuestra alma Y nuestro corazón Y podamos Desbordarnos En esperanza Y ser luz Para aquellos Que viven En la oscuridad En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Renovemos Nuestra fe Hermanos En este Dios Que nos habla Creen ustedes En Dios Padre Que ha creado El cielo Y la tierra Creen que Jesucristo Ha sido El único Hijo De María Que murió Que resucitó Y está sentado A la derecha Del Padre Creen ustedes En el Espíritu Santo Creen que Los santos Interceden Por nosotros Y que después De esta vida Nos espera La vida eterna Entonces Levantemos Nuestra mano Y digamos Esta es Nuestra fe Es la fe De nuestra iglesia Que nos alegramos De profesar En Jesucristo Nuestro Señor Amén Hermanos En una humanidad Que hoy está Asustada Y temerosa Nosotros los cristianos Levantamos Nuestra mirada Confiando siempre En el Señor Que no nos va A abandonar En este momento Mientras preparamos El altar Cada uno de nosotros Como aquella mujer Aceptemos a Cristo Como el agua viva Que viene a sanar Nuestra sed Invitemos a Cristo Cada uno En espíritu Y en verdad A nuestro templo sagrado Nuestro cuerpo Donde Él Quiere habitar Y quiere hacer De su morada Nuestros corazones Bendito sea Señor Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que ahora te presentamos Será para nosotros Pan de vida Bendito sea Señor Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que ahora te presentamos Será para nosotros Bebida de salvación Bendito sea Por siempre Sigamos orando Hermanos Para que este sacrificio Mío de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Por esta ofrenda Señor Concédenos El perdón De nuestras ofensas Y ayúdanos A perdonar A nuestros hermanos Por Cristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Darte gracias Siempre Y en todo lugar Dios Todopoderoso Y eterno Porque el mismo Cuando pidió De beber A la samaritana Ya había infundido En ella El don De la fe Y si quiso Estar sediento De la fe De aquella mujer Fue para encender En ella El fuego Del amor divino Por eso Señor Te damos gracias Y proclamamos Tu grandeza Cantando sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres En verdad Señor Tú eres la fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracia De nuevo La pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Aquí está el Señor Él es el misterio De nuestra fe Lucemos tu muerte Proclamamos tu resurrección Padre hoy Celebramos el memorial De la muerte Y la resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de la vida El cáliz De la salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Raúl Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad En tus manos Padre Encomendamos El alma De todos nuestros seres Queridos Que has llamado A tu presencia Por el alma Por el alma Por el alma de Federico Rosendo Madrazo Lorena Araceli Torres Cantú Ramiro Gutiérrez Socorro Ramos Lorena Araceli Torres Javier Flores Javier Flores Carabajal María de Jesús Rodríguez Jaime Obando Jaime Obando Mor A ellos A todos los que has llamado En este tiempo Señor Por tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Se consuelo Para nuestras familias Para aquellos que han perdido Un ser amado Te damos gracias Por la familia Valdrán Torres Por Carmelita Siller Te pedimos Por la salud De Oscar Fuentes Por todos nuestros enfermos Por aquellos que padecen La enfermedad De haberse contagiado Del virus Por las familias Que pasan por momentos De desesperación Escucha nuestra oración Y unidos en la fe A ti Señor Esperamos tu respuesta Bondadosa Para que así Con María A la Virgen Madre de Dios San José Su esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de todos los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Hermanos Los invito A poner nuestras manos Al centro Evitar tomarnos De las manos Y orar juntos Con la oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofende No nos dejes Caer en la tentación Libranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras estamos Esperando La venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Ve la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Hermanos Nos damos Solamente Un signo De paz Voltear A nuestro hermano Que está A un lado Y una inclinación Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Este es El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor El Señor El Señor me puso Lodo sobre los ojos Entonces fui Me lavé Comencé a ver Y creí en Dios Entonces fui Me lavé Hermanos Los invito A recuperar El sentido De comunión Hay muchas Familias Que no están Ya entre nosotros Porque tienen Niños pequeños O tienen Algún enfermo En casa Los invito A ofrecer Nuestra comunión Por todos Aquellos Que no están Físicamente Pero si están Presentes Entre nosotros Como creyentes Hagamos el ejercicio Espiritual De ofrecer Nuestra comunión Por todas Nuestras familias Para recibir La comunión Va a haber Ministros En cada una De las áreas Mira El lado izquierdo Va a haber Dos filas Otra En el frente De nosotros Y una En la puerta De la De la entrada Al atrio De la entrada De la entrada De la puerta Gracias. 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 La comunión espiritual. Para aquellos que no han recibido la comunión eucarística Los invitamos a recibir la comunión espiritual Creo, Señor mío, que estás realmente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si te hubiese recibido Me abrazo y me uno todo a ti Oh Señor, no permitas que me separe de ti Decimos juntos la oración del abandono Padre, me pongo en tus manos Haz de mí lo que quieras Sea lo que sea, te doy las gracias Estoy dispuesto a todo Lo acepto todo Con tal que tu voluntad se cumple en mí Y en todas tus criaturas No deseo nada más, Padre Te encomiendo mi alma Te la entrego con todo el amor del que soy capaz Porque te amo y necesito darme Ponerme en tus manos sin medida Con una infinita confianza Porque tú eres mi Padre Ponerme en tus manos Design ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, esta Eucaristía ha sido también transmitida a los hogares de nuestras familias, a ustedes y a ellos, en nombre de la comunidad. Cualquier cosa que necesiten en este tiempo estamos para servir. No tengamos miedo, no es solamente lo que necesitamos y Dios nos va a dar la salud, Dios va a poner los medios. Pero el Señor quiere que aprovechemos este tiempo para elevar nuestra mirada a Dios y dejar de hacer cosas que nos lastiman porque lastimamos su cuerpo con la indiferencia. Hoy es el tiempo de amarnos unos a otros con responsabilidad, no exponiéndonos. Por favor, en esta fase en la que estamos viviendo, nos recomiendan evitar todo encuentro social que no sea necesario. La iglesia está respondiendo, vean dónde estamos y les agradezco. Seamos modelo e inspiración para aquellos que no han entendido la responsabilidad que tenemos unos con otros. Vayamos hermanos, Él es la fuente viva donde nosotros hemos tomado esta agua y ahora la esperanza está en nuestros corazones. Vayamos a dar testimonio e inspirar con la presencia de Cristo. La misa ha terminado. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, va por nosotros los pecadores. Hermanos, los invito a todos los días, mientras dure esta contingencia, todos los días a las tres de la tarde, tomar nuestra Biblia, buscar el Salmo 91 y todos a esa hora de tener nuestro camino y ponernos en las manos de Dios. Es impresionante como un Salmo tan antiguo, tan presente, tan actual y tan necesario. Salmo 91, vayamos hermanos, una muy bonita semana, que Dios nos acompañe y nos cuide. Amén.